Cientos de loínos acompañaron la tarde de este miércoles al candidato independiente Franco Parisi en su visita a Calama. El candidato a la moneda entregó su respaldo a las demandas ciudadanas y comprometió mejoras en educación y salud para la ciudad. Nosotros queremos hablar con las empresas mineras para que cambien el sistema de turno y puedan vivir en mejor forma en esta ciudad. Nosotros queremos más recursos para esta ciudad y para esta región. Lo hizo Antofagasta, nosotros creemos que lo podemos hacer en Calama y también en Copiapó. Esos son los elementos básicos que nosotros estamos motivando para esta ciudad. Nosotros queremos que la gente, los mineros, vivan y formen su familia acá en la ciudad y no en La Serena o en Santiago. Visita la que estuvo acompañado por el candidato al Senado Daniel Guevara, que comprometió su apoyo al candidato al sillón presidencial. Poder tener y con humildad pedir el apoyo para que la comunidad de Calama pueda respaldarme como su futuro senador, para defender y luchar por sus derechos, por sus intereses, por el buen desarrollo de nuestro norte. Parisi terminará su campaña este jueves en Concepción, llevando a las regiones su compromiso por un Chile menos centralizado. Voten por el número uno.